Música Vinimos a pasar el día acá a San Antonio de Areco La verdad que el día había amanecido horrible Hoy en este momento está hermoso Así que vamos a disfrutar esta ciudad con alma bien de pueblo Vamos a estar comiendo en diferentes lugares que nos han recomendado Junto con amiguitos, con Gustavo Petriando y Román de Marambulga Así que hoy un día de campo en San Antonio de Areco Música Chicos, vinimos acá a Besonarte porque nos recomendaron mucho La zona de 200 años Lo que me llama la atención es que hay una mezcla de turismo con gente local Que se están tomando un vermucito Vinimos a buscar eso Un vermuc, una picadita, una empanadita como para arrancar Que es el lugar Vamos acá, nos trajeron una picadita Muy completa para dos personas Tiene un poco de todo Veo jamón crudo Veo un salame con picado grueso Jamón, mortadela Un caquecito Un montón de bondiola Aceitunas Esto, han recomendado mucho Las empanadas de carne Acá Gustavo validió que este lugar merecía la pena visitar Es un icono de la ciudad Es un icono, una casa de crisis Y ideal para esto Hermosito Yo me pedí un sinsano Ustedes que tienen, una peludina Un ferner de una forma extraña El ferner de acá lo preparan de una manera particular En vez de servirte en el vaso la medida de ferner Te sirven gaseosa en el vaso Liberan el espacio y ahí adentro de la botella Meten la medida de ferner Serían dos ferneres en uno Claro, sí Sifoncito hermoso, divino La picada súper abundante Aperitivo, abre el apetito Me dijeron por cucaracha Basta de previa, vamos a meter un brindis acá Con el vidrio por amor de Dios Qué lindo esto Qué sensu Esto es el fin de semana Mordiga ya, ¿no? A ver, qué triste Malá, loco, de japa de mamá Para mí, lo mejor de la picada Además de que son todos sabores diferentes Para mí lo que más me copa Es ir combinando Y buscando la combinación perfecta Tipo jamón y queso, clásica El queso va con todo, pero ¿Dos fiables funcionan? Para mí los dos fiables... Depende de cuál Salame y queso, sí No, pero digo, el queso va con todo Sacando el queso Poner salame y jamón cocido, eso no Jamón puro y jamón cocido, no Nada bien Bueno, pará, combinaciones ¿Cuál es tu combinación perfecta? ¿Cuál sería? Yo voy a ir acá Bondeolita Una de estas Tuqui Y un quesito Si hay que hacer uno acá Vamos a hacer esto La del campo Ay, me parece que me ganó La de los pagos ¡Eh! Mira lo que es esto Vayan dos, vayan dos Yo creo que sean dos ¿Y dos quesos? Tengo un boludo Bueno, si la cortaron mal Yo no tengo la culpa Esta, esta es la combinación perfecta Muchachos Yo no puedo, boludo Yo no puedo elegir A mí me gusta ir probando Diferentes cosas Si tengo que elegir una combinación ¿Sabés qué le faltó a ustedes? Yo voy con una rodajita Pequeña de queso Meto un salamito Y meto un queso Te redoblo la tuya Y le agrego una aceitunita Arriba ¿Cómo la ves? Fantástico Tuki Esto es muy difícil de comer, chicos ¿Tiene carozo? ¿Tiene carozo? ¿Hacés así? ¿Tiene carozo? Me rompo los dientes, ¿sí? Tiene carozo Menos mal Queremos dejar el servicio de los tontones Así que el canal no estaba tan buena para la combinación Vamos con esta Mandemos el liste, ¿eh? Es dulce Es dulce No tiene pasadubas Para mí no va Menos mal no tiene A mí tampoco Pero cuando se entiende Luis Sol Esperé a encontrar la pasadubas No llegaba a eso Divina Me gusta Mmm Que hacer al horno simple Concreta Va, va, va Va para este momento Va para picar algo Y seguir Y eso es lo que vamos a hacer Picar algo Y seguir Que pasa, querido ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Acción Estamos por comer Acá o estás comiendo o estás por comer Estamos en el almacén de Ramos Generales Es una casona enorme Antigua Lo han recomendado mucho Gustavo dio el ok Es familiar Muy cálida Y hay un folclore de fondo Estamos viendo qué comer Todavía no definimos Es para hacer así Y elegir uno Nos la jugamos con parrilla En parrilla vamos a ir matambre Bondiola Pedimos unas chinchus Una molleja Obviamente siempre proboleta Dos pedimos Y además nos fuimos con un plato Que nos recomendaron acá Conejo Conejo Nunca probé Nunca probé Vamos a ver qué tal Qué dolado, eh Parece un zapallito Un zapallito no ¿Sabés cuál es la? Mirá ¿Voy para estornudar si hablo? Te cague Así no Parece un zapallo De lo doradito que está Mirá Es la perfección ¿Hay alguien ahí? Eso es clave Porque cuando vos haces así Y se le hace el tup 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 El hueco Significa que está la capa De afuera De provocante Y en el centro Un corte Un corte Quirúrgico Vamos a hacer así Ay Dios Esto es porfa A primer empecé con la boca llenada Me llenó la boca De queso de sabor Está perfecto Es un condimentado Está la costrita adentro Adentro Todo el queso Deretido Vaya Vaya Es impresionante Que el queso Cumple la función Estoy emocionado Se da dos cosas al mismo tiempo Es como si fuera masa y queso Pero en realidad es lo mismo Impresionante Un matante Uy, la señora Una matante Vamos a un cabezazo O de falsa Y se da dos cosas al mismo tiempo Ojo Nosotros 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 La mesa Está servida Se nota lo cuidado Que está todo Cuando ves Seis chinchulines Y están todos Exactamente En el mismo color Y no hay una diferencia De que no hubo Un jueguito Que le dio Más a uno Que no Lo pedimos bien bronceados, o sea bien crocantes, no se ve nada quemado, nada, ¿le vamos?, ¿vamos?, muy tarde muy bueno nunca, la moceja es... productos nobles en serio no, pero hay una molletita bien hecha, doradita está como justa, para el dólar bueno, muchachos, es el fin de semana mirá donde está el chincho, el matamiento está arriba el punto en el que explotas a la mar, este chincho está perfecto, ni un centímetro de más, de fuego, ni uno de menos está muy bueno, perfecto está muy bueno el matambito está muy bueno creo que soy más fanático de las achuras no, no, no sé, pero que lindas que son, que bien que entran las achuras para arrancar chincho, mollejo no, no faltó el chorizo morcilla todo, no se puede, pero me encantan las achuras al igual que la picada acá va la combinación vamos la mollejita va con papas fritas la mezcla, limoncito tuqui vamos a probar el quito mandale, mandale, ahí como está, mandale vos dale ¿comemos? si, no, no, no tenemos voy a agarrar un poquito de acá vamos 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 voy a apagar vamos 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 es suave porque no está nada dura, está bien ternita, se desprende fácil. La salsita de verdeo, la salsita de verdeo, 10. Yo estoy tentado acá, porque esta salsita comida también. Yo opino, mezclen la papa con la salsita. Ahí hacete la mezclilla. Es como más fibrosa la carne, pero la crema, digo, es más fibrosa la carne pensando en el pollo, pero la crema equilibra, le da esa suavidad, que por ahí la carne es sola. Hacen un destabilito de crema. Es una crema de verdeo con un poquito de vino blanco y magia, porque eso no te sale así. Está suave, equilibrado, perfecto. Está divino. Y te digo, papita, papita, salsa, conejito. Buscando crema, ¿no? Si abre ahora la compuerta del dulce, ahora vienen los postres. Si abre la compuerta es una inhalación tanto fuerte. Pero bueno, vamos a... Pedimos un mug de chocolate recomendado. De la casa, recomendado. Nos recomendaron el flan también, podemos poner el flan. ¿Cómo le vas a decir que no? Sí, chicos. Ahora, vamos a salir a dar una vuelta para bajar la comida que estuvimos comiendo un montón. vamos a sentir un poco la esencia del campo del pueblo si vamos a ir al puente viejo a recorrer un poquitito y después quizás seguimos comiendo porque a la tarde pastelito una facturita un alguito compré dos pastelitos para el debate total porque uno de batata y el otro de membrillo o sea el mundo se divide entre los que comen los pastelitos que van y el fraude del otro pastelito pero vamos a ver tengo un gran debate para hacerles tenemos un problema a gustavo no le gustan los pastelitos por algo hace pueblos y no solo comida pastelito de membrillo pastelito de batata yo quiero saber prefiere el de batata yo porque preferís el de batata mira que me encantan los membrillos las facturas y todo pero el pastelito no sé me resulta más amigable pastelito de membrillo y la pastafrola la pastafrola de batata de batata de batata también no 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 claro que sí podés pluriar los tomá este es de batata no es el de batata el que tiene el agujero es el de membrillo está tibio está tibio está tibio si esto lo tiramos en agua tenemos el día acá al costado del río comiendo unos pastelitos tomando unos matecitos tocando la guitarra sintiendo el sol en nuestros rostros un día escucha agua aire pajaritos hermoso eso fue un día en San Antonio Areco comiendo por todos lados pasando la vida en San Antonio Areco comiendo por todos lados nos vemos gracias pues no te sentimos en carrera la vida el esqueletiano quise ¿Ustedes sabían que el conejo es afrodisiaco? ¿En serio? ¿No lo entiendo todos? ¡Mos lo comiste conejos! ¡Gracias!